Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar con la batería del firmware del grabador Hilux con respecto a la configuración de las cámaras y aquí yo me percaté que porque es básico como se le llama es una línea económica y básica y vamos a ver a qué se relaciona este término. Nosotros estamos en Guayaquil Ecuador en el transcurso del vídeo les voy a dar mi número de mi whatsapp si tienen alguna consulta o duda si está en mi alcance con gusto les podré contestar. Dentro de cámara dentro de cámara vamos a tener en sí las características de las cámaras cómo mostrar y a qué le llaman una máscara de privacidad en lo que es cámara consiste en que tú identifiques o selecciones si solamente vas a trabajar con cámaras análogas o cámaras IP o puedes intercalar me di cuenta en este grabador de 8 canales que las 8 canales se pueden hacer es IP o más de 8 canales significa que puedes colocar cámaras digitales y puedes colocar cámaras análogas. Cámaras HD probé con lo de la marca de agua si me funcionó con la propia TVI que es de ellos también funciona y tengo también análogo y puedo tener un listado en IP en este caso tengo haciendo pruebas hay 2 checkbox significa que tengo 6 cámaras HD y 2 canales IP qué es lo que sucede como un grabador económico los frames por segundos son mínimos quiere decir como yo le puse 2 me puso que en el 1 era 12 frames por segundo ahora es 15 frames por segundo si le pongo más cámaras me va a bajar a 7 frames por segundo porque no soporta mucha red en muchos frames por segundo si yo seleccione configuración avanzada en este high look económico básico me va a decir que puedes grabar hasta un modo de 1080p no sé y no he probado cuántos canales me soportarían hasta 1080p no sé hasta cuánto me soportaría y en cámaras IP me hubiera dado el listado el listado de todas las cámaras IP yo puedo borrar ver el estado la seguridad etcétera estamos claros entonces en este punto yo identifico o modifico si quiero cámaras análogas quiero cámaras HD que puedo ver en lo que es mostrar simplemente esto fue lo que le llaman básico básico significa que no tienes opciones cómo hacer contraste de luz lo que es WDR HLC VLC o sea no tiene ninguno de los atributos que marcan la diferencia entre una cámara de gama media y una cámara básica aquí simplemente lo que vas a hacer en este grabador o en este tipo de cámara es colocar la cámara y nada más no puede mejorar nada lo que es luminosidad bueno luminosidad si te deja ya vamos a ver entonces en este punto yo veo que tengo tres opciones ajuste OSD ajuste de imagen y configuración de parámetros de la cámara lo que es obturador todas esas cosas que se pueden ver entonces donde pongo el nombre de la cámara aquí me va a decir yo lo puedo desplazar por ejemplo entrada patio sala etcétera todo el cual a través del checkbook estoy diciendo que me muestre el nombre me muestre la fecha la fecha visualización estos son los parámetros más elementales que toda cámara dispone si quiero el formato mes día año o día mes o año si son 24 horas o son 12 horas esto es ajuste osd en ajuste de imagen yo veo que todo está desactivado no puedo hacer ningún tipo de configuración por eso es el precio por eso es el precio no tengo exposición día noche fondo de luz mejora de imagen nada eso y configuración de parámetros de cámara configuración de parámetros ajuste de imagen de lo máximo que puedo es cambiar algo de los colores ponerlo con más color comer los color pero no son tan cosas tan tan determinantes para decir esta cámara se ve mejor o se ve peor configuración de parámetros también veo que también está desactivado por ejemplo el wdr está desactivado para concluir más que era de privacidad consiste en que tú por ejemplo se ve mucho en las farmacias que tú entras en la farmacia y tú ves las cámaras y ven algunas que están de negro pero no dice de agua no dice hay luz no dice hay visión acting no dice nada que es lo que es una más que la de privacidad consiste en que esté grabando por ejemplo la caja fuerte o la caja pero para el público le pone un llamémosle una mancha llamémosle una máscara una mancha una tapa algo para que no puedas visualizarlo a través del monitor les comparto mi número de mi whatsapp aquí también número telefónico si tiene algún proyecto me puede contactar para poderlo implementar mis dos sitios web donde tiene bastantes herramientas firgo a la utilidad de sms de diferentes marcas y ya voy a subir sms de hilux espero que te haya gustado saludos desde guayaquil ecuador